Con la emoción a flor de piel por el comienzo del Mundial de Fútbol Rusia 2018, son grandes los momentos que han ofrecido a lo largo de estos días los equipos que disputan los encuentros para coronarse con la victoria. El día de hoy 16 de junio, se llevó a cabo el partido que enfrentó a los equipos de Argentina e Islandia, dejando al primero con un amargo sabor de boca tras su debut en el Mundial, ya que el encuentro culminó en empate 1-1. La selección argentina comenzó arriba en el marcador gracias al gol de Sergio Agüero, pero apenas unos segundos más tarde Islandia consiguió el empate, todo a raíz de un error de Wilfredo Caballero, quien tuvo una floja reacción ante el remate del equipo rival. Algo similar ocurrió con el famoso delantero Lionel Messi, quien al tener la oportunidad de otorgar la victoria a su equipo mediante el tiro de un penal, cometió un error pues disparó a las manos del portero. Debido a lo anterior, el público comenzó a dejar fluir su creatividad, para inmortalizar a través de memes los mejores momentos vividos en el partido, recalcando sobre todo los errores terribles que vivió el conjunto argentino. Te dejamos a continuación una colección de memes que retratan las situaciones más hilarantes del partido, entre las que están también el arquero por su pose durante el himno nacional argentino y Lucas Biglia, de bajo nivel, que también quedó en el centro de atención de los internautas. ¡Gracias!